Muchas gracias Belén Gracias Evelyn por la invitación Gracias a todos ustedes por la asistencia de hoy Espero que sea muy relevante para ustedes En la obtención de ideas, insights Y por sobre todo motivarlos a que cierren, terminan sus proyectos Y que sean adjudicados Me presento, yo soy Francisco Gutiérrez, soy ingeniero comercial Tengo un MBA global en la Universidad de Chile Estudié en la New South Wales University también en Sydney, Australia Una hermosa ciudad que las invito a conocer Y también soy magisterio de innovación de la Universidad de Barcelona Me paso estudiando y también haciendo transferencias tecnológicas Anteriormente fui gerente de transferencias tecnológicas de un centro basal El AC3C, un centro de eléctrica electrónica He trabajado también en startups como Cawel Como gerente de transferencias tecnológicas En el club de innovación con Eduardo Vitrán He sido asesor sectorial de la Corfo Y actualmente soy profesor en magísteres y también en pregrado Y bueno, estoy aquí hoy día para ayudarles Para transferirles todo el conocimiento que tenga Cómo adjudicar de mejor manera proyectos Tanto Fondef Idea y Startup Ciencia A mí me gustaría preguntarles ¿Cuántos de ustedes acá desean o están desarrollando Formulando un proyecto Fondef Idea y más de? ¿La mayoría? ¿Sí? Pueden levantar la manito quizás ¿Sí? A Lorena ¿Sí? ¿Lorena está postulando? ¿Sí? Paula, por ejemplo ¿Es Startup Ciencia o? Pablo también aparecía Estaba postulando Fondef Benavides Ya Con el equipo de kinesiología Un equipo de kinesiología estamos postulando también Ah, espectacular Me alegra Qué bueno los que tenía ahí Hay harto que resolver en kinesiología Así que, bueno Me alegro ¿Y de qué áreas de 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 qué facultades O de qué áreas de conocimiento Tenemos hoy día presentes Como para Focalizarme en los ejemplos en esas áreas Tenemos ya kinesiología Hay arquitectura Medicina Kinesiología Educación Yo también Ingeniería Está diverso Espectacular Genial A mí me ha tocado siempre ver Proyectos de De la Universidad Diego Portales Claro En ingeniería Evaluar en Arquitectura Y en Construcción Sí Sí Pero tengo muy buena referencia También De todas las áreas que ustedes están acá Acá hoy en día Bueno Haciendo Un breve repaso Me voy a focalizar más entonces Con Defi Idea Ustedes saben que Solo Rápidamente Francisco Disculpe que interrumpe Yo soy del Idea I más D Entonces no sé si Igualmente puede dar algunos ejemplos Por favor Que no nos olvides Perfecto Claudio ¿Tú de qué Facultades? Yo soy de arquitectura Pero tengo un equipo multidisciplinar Que es arquitectura Ingeniería hidráulica Y ciencias de datos Estamos trabajando en un sistema informático Una plataforma integrada Qué interesante Ayer justo estuve en la noche Con Miguel Laborde Quizás lo conoces Sí Profesor de UDPI Muy interesante Ya Perfecto Espectacular Sí Voy a tomar en consideraciones Tengo recomendaciones Un cuadrito de recomendaciones Especialmente pensando En ese proyecto Claudio Entonces Bueno El subsidio total Son Sí 230 millones 227,7 Millones Para ser más exactos Un financiamiento mínimo Del beneficiario De 30% Del subsidio solicitado Y si hay alguna entidad Asociada Una empresa de ingeniería Una empresa inmobiliaria Arquitectura Etcétera Una Consulta odontológica Una Una clínica Kinesiológica Bueno Hay que haber un financiamiento mínimo De estas entidades De estas entidades asociadas De un 15% Del subsidio solicitado Puede ser Por ejemplo Aporte valorado Aporte no incremental Aporte de la hora hombre De las personas Que están en esa clínica O esa empresa Eso lo vamos a ir viendo Más en detalle ¿Ya? Y Por otro lado Tenemos Startup Ciencia Que es un subsidio A 12 meses Con un subsidio máximo total Que ha ido incrementando Durante el tiempo Hoy día Alcanza Un máximo De 134 millones Y fracción Y el beneficiario Tiene que entregar Al menos El 15% ¿Ya? Lo cual Hace un total De proyectos Un total De proyectos Casi De 160 millones Y si hay Por ejemplo Postulantes Con Mujeres O postulantes De regiones Tiene un beneficio De que Disminuye Su Su cuota De aporte De un 15% A un 10% ¿Ya? Bien Eso como Brevemente Aquí Evelyn Me había compartido Esta lámina Como para Situarlo Dentro de Las Los instrumentos Que tiene La La subdirección De investigación Aplicada De la NID Y los TRL Haciendo un paralelo Entre los Los niveles De madurez Tecnológica Y los Subsidios Los instrumentos Que están disponibles Para ustedes Y hoy día Nos vamos a Focalizar En lo que es IDEA Y el Startup Ciencia ¿Ya? Como verán El IDEA IMASDI Y el Startup Ciencia Comparten En el desarrollo De nivel Tecnológico El TRL 3 y el TRL 4 Sin embargo El IDEA Tú puedes Presentar Proyectos IDEA A partir del TRL 2 ¿Ya? Esto lo vamos a ver Más en detalle Más adelante Pero aquí Tiene una Una gráfica Que simplifica La comprensión De todos los Instrumentos Que tiene La Subdirección De investigación Aplicada De la NIT ¿Ya? Como verán Muy brevemente El IDEA Siempre va a quedar En TRL Más Más científicos Más de desarrollo Y el Startup Ciencia Se le exige Ojalá Obtener TRL Mucho más avanzado Dado que el foco Es generar Que estas empresas De base científica Tecnológica Lleguen a mercado Aquí También Una lámina Que básicamente Hace la La distinción Entre lo que es El push Lo que hace El empuje De los centros DIMASD Y las universidades Como es la Universidad Diego Portales De desarrollar Ciencia y tecnología Para llevarla En el mercado ¿Ya? Y Vamos a estar Siempre hablando De niveles De desarrollo Tecnológico Desde un concepto Tecnológico Formulado O una prueba De concepto Experimental A lo que es Ya tecnología Validad del laboratorio O bien en un Entorno relevante ¿Ya? Bueno Y en lo súper concreto Esto es una Un paralelismo Entre lo que es La comparación De ambos instrumentos El El FONDEF IDEA Y MASD Es mucho más Atractivo en cuanto A financiamiento máximo Porque es casi Cien millones más ¿Ya? Son Como ya veíamos 227 millones Y el objetivo Del FONDEF E MASD Impulsar el desarrollo Y MASD Aplicado Para crear Tecnologías Que puedan convertirse En nuevos productos Procesos Servicios Eso lo Focalizo Harto En nuevos productos Procesos Servicios Con impactos Productivos Económicos Y sociales Entonces cuando hablamos De proyectos de salud Y odontología También describir Impactos Productivos Económicos Y sociales ¿Ya? Porque efectivamente La salud Es una industria Muy importante En Chile Ustedes saben Que hasta existe Este turismo De salud Vienen Pacientes De Ecuador De Perú A hacerse intervenciones En Chile Lo mismo que En los proyectos De ingeniería Arquitectura Y ciencia ¿Qué impacto Económico Sociales Va a tener Esto? ¿Ya? No solamente Quedarse con La investigación Que efectivamente Es lo más importante De esto Pero también Focalizarse En los impactos Y ahí es donde Muchas veces Los evaluadores Y los proyectos De la NID Se ve Que falta La madurez De bueno Cómo va a impactar Esto En estos tres ámbitos Productivo Económico Social ¿Ya? Sí Claudio Tiene una pregunta Francisco Justamente con eso Por ejemplo Nosotros aquí Queremos desarrollar Un sistema informático Que tiene como Parte visible Una plataforma Digital Que quiere Un poco Trabajar Para un manejo Integrado De cuencas Entonces Nosotros Haríamos Proceso Y servicio Nosotros estamos Ofreciendo un proceso Nuevo Y servicio Nuevo ¿Es correcto eso? ¿Se puede entender así? Claro Sí Efectivamente Ahí hay un tema Que se evalúa De manera muy Importante Es cuánto tiempo Se va a demorar Esta plataforma De manejo De cuenca Integrado De llegar Al usuario Final ¿Ya? Eso es un tema Porque yo me imagino Al tiro Manejo de cuenca Integrado Y me imagino No sé Por los 80 100 ríos Más importantes De Chile Entonces eso Eventualmente Puede ser un poco lento Entonces ahí La recomendación Es focalizar En una región O en dos Tres cuencas Más importantes De tal manera De que el tiempo A mercado Sea mucho más corto Mucho más rápido ¿Ya? Porque mira Claudio Pero ahí Podemos dejar Las preguntas Para el final Disculpen 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 ya Era que No Pero Claudio Igual Tú Piloteas En uno En un río Pero mencionas Que lo vas A extender A otros Siempre tiene que ir La idea De que lo vas No, pero eso Eso no es el problema Porque nosotros Hasta ya no pusimos Una cuerda Sobre la cantidad De cuencas Que queremos levantar El punto al final Siempre Mi duda fundamental Siendo Y más De ser un producto Tecnológico Entonces ¿Cómo fundamentar Una plataforma Informática? Porque al final No es un producto En cuanto tal No hay una innovación En ese sentido La innovación Está claramente Uno Junta a distintas fuentes De forma integrada Eso es la innovación Exactamente Mediante la plataforma Entonces más bien A preguntarse Un proceso O servicio Para saber Cómo postularlo Esa es la pregunta Más precisa Disculpen Sí Ahí lo vamos a responder Más adelante Porque eso Es recurrente En estas definiciones Sin embargo Depende Cómo tú Lo argumentes Ya Lo más importante Es cómo tú Lo argumentas Ya Pero eventualmente Claro Un servicio A todas luces Pero eso No es problema tuyo Porque tú Vas a desarrollar El producto Y después Ese producto Lo vas a transferir La idea es que tú Tengas ahí algoritmos Tengas algo protegible Algo apropiable Por la universidad Y por el equipo De investigadores De tal manera Que se transfiera Al mercado Después de una empresa Que la empresa Genera el servicio No tú ¿Sí? Eso Eso a grande Ya Entonces Bueno Tenemos aquí El cofinanciamiento Que ya habíamos Conversado En el Fondes FIDEA El 30% Y en el Startup Ciencias 15% Y en el caso Lo bonificado 10% Las evaluaciones En el Fondes FIDEA Son comités De áreas Y panel de expertos Asesorados Por especialistas Externos A la Evelyn Le ha tocado Ser evaluadora A mí también Y uno participa Ya sea como Especialista Evaluando el proyecto O Como un comité de área O como panel de expertos ¿Sí? Ahí hay diferentes Como Actividades Que uno como evaluador Puede participar En la NIP Y en la Estatuciencia Son evaluadores Con revisión De panel de expertos Y los resultados Fondes FIDEA Son resultados Tecnológicos Y de colaboración Esto lo resalto De colaboración Sobre todo Por ejemplo Pensando en la Universidad Diego Portales Que tiene mucho foco En la región metropolitana Ojo con eso Ojalá tener también Equipos de colaboración En regiones ¿Ya? Y para eso Cuentan con Con Evelyn Bueno con la Oficina De Transferencias Tecnológicas Con el proyecto INES Con todo Para buscar Partners también De colaboración Regional ¿Ya? Para no Focalizar siempre Porque tradicionalmente Los proyectos Son llenos de hombres Y solo en la región Metropolitana Entonces de alguna manera El foco ahora Estratégico Es también Ampliarlo Con la perspectiva De género Que lo vamos a ver Muy en detalle Más adelante Y el tema También de Regional Sí Foco en regiones Dado que hay Poco Empezado aquí En esta Ciencia Voy a pasar más rápido En lo que es Esta Ciencia Pero básicamente Aquí Se busca también Levantamiento capital ¿Ya? O sea Aparte de desarrollar La madurez tecnológica Del producto Servicio Proceso Se busca ya pensar En levantamiento capital Cosa que no se le pide Al fondo de FIDE ¿Ya? A ambos Sí se le pide Ojalá Pensar en la protección De las tecnologías A través de una patente Solicitud de invención Etcétera 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 Los sectores Reliantes Para estar pacientes No hay especificados Sin embargo Son seis Que básicamente Se han ido adjudicando Año tras año Que los vamos a ver Más adelante Y la fondo de FIDE Son Alimentos Agropecuario Manufactura Construcción Minería Energía Agua Salud O sea Todos los que están acá Ya todos los que hemos conversado Que están acá Ya Incluso industria creativa Que la Universidad de Ico Portales Tiene una fuerza Una potente Área de industria creativa ¿Hay alguien aquí de industria? Bueno Aparte de los aspectos ¿Alguien acá de No sé De historia O de Diseño? Educación Diseño ¿Educación? Perfecto La universidad Tiene una potente área En esos ámbitos También Bueno Y de las líneas temáticas Startup Ciencia No tiene línea temática Es agnóstico Fondes FIDE Tiene aspectos De resiliencia climática Descarbonización Politicación productiva Cohesión social Y seguridad Estudada ¿Ya? Entonces bueno Al final Todo esto se reduce En Lograr El máximo puntaje Ojalá un 5 En todos estos capítulos Y estar sobre la media Creo que el último Fondes FIDEA El corte El puntaje De corte No sé si estuvo Como en 3,8 3,9 Y la idea Entonces que La ponderación De sus proyectos Logren Sobre ese Puntaje De corte Y aquí básicamente Son tres capítulos El que más pesa En esto Esta evaluación Es el capítulo 1 Que tiene los contenidos Científicos, tecnológicos Y mecanismos de colaboración El capítulo 2 Que vale 25% En la estrategia De desarrollo Y transferencia De tecnológica Y el capítulo 3 Capacidades científicas Tecnológicas Y de gestión En cada uno de ellos Vamos a ir viendo Distintos matices Como para ir pensando En estos Ins and outs Que está dentro y fuera Que es lo que Idealmente Estos tips Que podemos desarrollar Para tener mejor Una mejor Desempeño En esta Bueno Y Como Hablábamos ya La valoración En estos criterios Puede ser Que no califica O es deficiente Que son notas De uno O cero O si es excelente Si la propuesta Aborda de manera Sobresaliente Los aspectos Releantes Del criterio En cuestión Bueno Entonces Y una de las cosas Que más Surge Como menor nota Es la variedad En el equipo Ya Cómo podemos Incorporar En nuestros Equipos de investigación Mayor número De mujeres Entonces aquí Las recomendaciones Son por ejemplo Para el tema De investigación Definir áreas Líneas de investigación Con enfoque de género O sea Si estamos hablando Por ejemplo De un proyecto De kinesiología Bueno Efectivamente Abordar problemáticas Del proyecto Que involucren Tanto a mujeres Como a hombres Porque en kinesiología Efectivamente Hay diferentes Problemáticas En arquitectura También Por ejemplo Cómo definir Líneas de investigación Con enfoque de género Que impacten El habitar O que impacten El diseño Pensando en Ergonomía Pensando en Usos Para mujeres Y hombres Medicina Educación Por sobre todas Las cosas Ingeniería Etcétera Etcétera Y también Ojalá Conformar equipos De investigación Con al menos 50% De participación Femenina Al menos Generar procesos Para incluirlas Ya O sea Eventualmente Nos vamos a lograr Un 50% De participación Sin embargo Generar esos procesos Para En caso de ser escasa Ese componente Femenino Al menos Generar esos procesos Para incluirlos Y respecto Al desarrollo Mismo Del proyecto Agregar En la formulación Por ejemplo Asegurar Ambientes laborales Inclusivos Que faciliten La retención De talentos Femeninos Capacitar Al equipo En sesgo Inconsciente De género Y su pacto En I más D Hemos recibido Mucha información Que existe Mucho sesgo Inconsciente En los proyectos De investigación Entonces bueno Como eso es súper bien visto ¿Sí? O sea Como propiciar La disminución De sesgos ¿Sí? Pero ahí también Yo he visto Que el proyecto Sugiere O indica Que va a identificar Los sesgos ¿Me entiendes? Claro También eso Eso se puede Poner Y se evalúa Bastante bien Exacto No es que Tienen que saberlo Sino a lo mejor Dentro del proyecto Se puede evaluar Y lo viendo Se analiza Claro Efectivamente Como tú tal Dices Evelyn Incluir la variable De género Dentro del diseño Por ejemplo De la metodología Diseño experimental El diseño Prototipo De testeo De usuarios En terreno Y considerar Las necesidades Específicas De mujer En contexto De uso De las soluciones A desarrollar Y medir El impacto Diferenciado Por género De los resultados Del proyecto Eso ya Habla De una Madurez En torno A la paridad De género Hay un tema Que siempre surge Que es el uso Uno de los Outs Es el uso Excesivo De jerga técnica Sin explicación adecuada Me tocó hace poquito Para los IT En la semana pasada Salieron Esta semana O en la semana pasada Ya Creo que el lunes O no El lunes salieron los IT El lunes Y había mucho de eso Había mucho de respuesta De Oye Sabes que no entendí El proyecto O no No fue claro Porque A veces Hay proyectos Muy específicos Y esto pasa Como en la medicina La medicina Cada vez Uno va al doctor Y cada vez Las respuestas Son Muy específicas Porque son Ámbitos de competencia Como Muy Muy profundo Pero agotado Y pasa que El excesivo Uso de jerga técnica Sin explicación adecuada Hace que el evaluador Que eventualmente Puede ser un cirujano Eventualmente No Entienda Comprenda A cabalidad La explicación Que tenemos En el formulario Ya Entonces aquí Para motivar el tema Les voy a poner Un video Tengo que Tengo que Compartir A ver Me dicen Si Si escuchan Creo que Espera A ver Debería Claro Acá Compartir Compartir sonido Ahí está Ya Ahora sí Este es Un cuadrado Ordinario Oye Oye Despacio Cerebrito Pero Supongamos Que extendemos El cuadrado Más allá De las dos dimensiones De nuestro universo A través del hipotético Eje Z ¿Qué hay ahí? ¡Ah! Esto forma Un objeto Tridimensional Conocido como Cubo O Brincaedro En honor a su descubridor O sea John Mero ¡Ayúdenme! ¡Me van a ayudar! ¡Me van a seguir hablando! Bueno Aquí básicamente Escucharon ¿Vieron el video? ¿No es cierto? Sí Perfecto Aquí el foco fundamental Es que Es hablar En sencillo Ya O sea Naturalmente Todos los proyectos Son bastante sofisticados Bastante complejos Pero Es muy difícil A veces Encontrar A la persona Adecuada Que tenga El conocimiento pleno Del estado del arte En algo específico Imagínate Recién Claudio Magrini Nos hablaba De un proyecto De arquitectura Ciencia E ingeniería Entonces Encontrar un perfil Así Es difícil Entonces Por eso Que Hay que tratar Todos esos temas Con la mayor Claridad La claridad posible Claridad de concesión Es la Es el consejo ¿Ya? Tenemos que explicar Ideas y conceptos Que no sean Familiares con los evaluadores Entregar recordatorios De los elementos Más importantes De nuestra propuesta Asegurarnos Que nuestra propuesta Sea clara y concisa Y evitar Un lenguaje Innecesariamente Complejo O técnico ¿Ya? Cuando no sea Esencial ¿Mmm? Modelo de negocio Confuso Esto pasa mucho En el capítulo 2 ¿Ya? Vamos a ver aquí Un video también Ahí está Habla Homero Simpson Homero es tu corredor De acciones Sus acciones De la plata Subieron por primera vez En 10 años ¿Qué tengo acciones? Sí Le dan a los empleados A cambio de renunciar A algunos derechos Constitucionales Ajá ¿Y cuánto valen mis acciones? Déjame verlo en la computadora Veinticinco centros pies ¿Qué debo hacer? Vamos a decirlo así Tendrá veinticinco dólares Se vende ahora Venta, venta, venta ¡Uuuh! Ah, veinticinco dólares ¡Uuuh! ¿Será caliente? Un martillo Los rumores de venta De la empresa Aperes Mundial Han hecho subir sus acciones A cincuenta y dos dólares ¡Ah! Las acciones de tu padre Valen cinco mil doscientos dólares ¡Guau! ¿Cinco mil doscientos morlacos? Vasta el perverso ¡Uuuh! Vasta de chocolate ¡Ah! Tírense a un pozo ¡Ja, ja, ja, ja! Hola Homero ¿Cerveza? Bueno Ahí pueden ver Que El modelo de negocio La propuesta de valor Para una persona O para un segmento Puede ser Radicalmente distinta Para otro Vemos que El hijo de Homero Piensa En una Camioneta monstruosa Llenarse de chocolate La barriga Etcétera Y resulta que El papá Piensa solamente En un martillo ¿Sí? Y la mamá Calcula que Esta solución Puede valer Cincuenta y dos mil dólares Bueno Que es básicamente El precio real De la acción Ahí de Pérez Company ¿Ya? Entonces Ojo con eso Sobre todo El capítulo dos Tiene que ser Un modelo de negocio Claro Y para eso Hay que tener Súper Hay que tener Súper claro Que uno como Investigador Va Permanecerse Siempre En el ámbito De la investigación Aplicada Y uno va a Transferir esto Después A la sociedad Ya sea A clínicas Ya sea A inmobiliarias Ya sea Empresas mineras Ya sea A colegios ¿Sí? Pero uno siempre Se va a mantener En la parte De la De la investigación Y de desarrollo De conocimiento ¿Ya? Entonces Aquí Identificar El máximo La máxima cantidad Posible De 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 mercados De segmentos Y ahí donde Tanto Evelyn Como el equipo De Belén Es muy importante Para ayudarle a usted A identificar El Tamsan Son Por ejemplo ¿Sí? La La cantidad Eventual A nivel Mundial A nivel Regional A nivel Nacional De De lo interesado En estas Tecnologías En estos Productos En estos Servicios Poder Poder Diferenciarlo Eh Otro 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 Como pueden ver Cuando el ladrón Toca la alarma La casa se eleva Desde sus cimientos Y corre a la vuelta De la esquina Para ponerse A salvo Bueno Los humanos De verdad No Se quedarían Tan rápido Ahí Caramba ¿Qué sistemas de seguridad? Bueno, ¿quién se imaginaría, no sé, del equipo aquí de arquitectos e ingenieros que hay comprando un prototipo, licenciando una casa esta, que se autoprotege, ¿sí? Claro, el ejemplo he llevado al extremo, pero es cómo desarrollamos también ciencia que también resuelve un problema real, ¿sí? Y quizás no el capricho o la idea que tiene el investigador, entonces eso también habla de una capacidad de interacción con el mercado, con la sociedad, de tal manera de estar resolviendo problemas relevantes. Un tema también que pasa mucho, que muchas veces uno parte como caballo inglés, desarrollando lo que es los resultados previos, los resultados, la investigación previa, pero uno después no tiene mucho conocimiento como qué va a pasar después, ¿sí? Entonces, ahí también hay un elemento que destacar que tiene que ver con tener una metodología, una propuesta, un diseño experimental bien robusto, ¿ya? Que eso también normalmente pasa que no se describe de tal manera de tener una nota 5, sino una nota 3, ¿ya? Y para eso hay que ser mucho más detallista, ¿ya? Les voy a compartir entonces este video que clarifica ese concepto. Lo que pasa es que muchas veces creen que guardando información va a ser mejor. La idea es que tienen que poner todos los detalles, la metodología, todo. Claro, exactamente. Aquí, por ejemplo, pasa que Homero Simpson tiene este auto eléctrico, pero el auto eléctrico fue hecho por la empresa de Oil & Gas y básicamente es una nueva tecnología, pero no funciona bien si se desarrollara todo su potencial. Transporte. Bienvenidos al Auto Eléctrico del Futuro, patrocinado por los productores de gasolina del país. Hola, soy un auto eléctrico, no puedo ir muy rápido, ni muy lejos, y si me conduce, las personas creerán que es gay. ¡Cama ya! ¡Cama ya! ¡Cama ya! ¿Cómo? ¿No estaba ahí pasando un video porque no estaba viendo? Sí. No estaba proyectándose. Ya. A ver, voy a ver si... Estaba solo PowerPoint. A ver, compartir pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla, que está todo ahí. Ya. Ahora sí, ahora sí. Lo otro, bueno, el uso del chat GPT o de cualquier otra NPL, de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural. Mejor tecnología no significa mejor narración. Ojo, o sea, uno inmediatamente como evaluador identifica cuando es generado con chat GPT y básicamente, claro, la información suena aplausible, pero eventualmente puede ser incorrecta o no tiene base en hechos reales. Puede introducir datos erróneos, sobre todo las referencias, que son inexistentes, información falsa en la propuesta del proyecto, que puede socavar inmediatamente la credibilidad del mismo. Entonces, como mitigación, verificar toda la información proporcionada por chat GPT con fuentes confiables, contrastadas y, por sobre todo, el acervo de conocimiento del campo científico que tiene cada uno de ustedes. Entonces, bueno, estrategias de mitigación, siempre validarlo de manera humana, realizar una revisión exhaustiva de la propuesta por parte de expertos. Generalmente, claro, hay poco tiempo para hacer esto, pero uno a través de carpetas compartidas, documentos, no sé, compartidos, detectar y corregir esos posibles errores, sobre todo también que tiene que ver con el discurso, que sea un discurso homogéneo y que sea completo. Así que el documento completo tenga una línea de argumentación. Porque básicamente estas herramientas de inteligencia artificial o tienen bases de datos desactualizadas, no tienen el estado del arte completo, o también obtienen resultados muy genéricos y se nota inmediatamente al leer que es como un texto insípido, un texto como que se nota que no maneja al 100% los términos o el área de conocimiento. Oye, y lo otro es que se nota mucho cuando hay capítulos que lo escribe una persona y otra persona. Y eso hace ruido. Entonces la idea es que, aunque escriban cada uno un capítulo, después tiene que alguien hacer una lectura general y que esté todo el lenguaje homogéneo. Claro, efectivamente. Porque de hecho muchas veces un concepto significa una cosa para un escritor y en otro capítulo es otro concepto distinto y pierde al final al evaluador y a la comisión de expertos. Y aquí también el consejo es no subestimar el tiempo necesario para completar las tareas que requieren todos los capítulos. Y otro, bueno, el presupuesto del equipo de trabajo y las funciones. Generalmente uno no se hace la primera versión del presupuesto, primera, segunda o tercera. Y aquí lo importante es tener un presupuesto bien justificado, es decir, detallar adecuadamente los gastos presupuestarios, solicitar fondos para ítems que estén directamente relacionados con la investigación. Y aquí muchas veces los viajes son bloqueados, ¿sí? Y ahí hay que ser súper, súper enfático. Me di mucho rechazo de viaje, por ejemplo, a Europa o a Congreso. Y lo que pasa es que naturalmente ex-ante han ido. No es que no le gusta que haya intercambio internacional de conocimiento, pero sí tienen que estar bien, bien argumentados, ¿ya? Porque uno piensa que no, es que voy a ir al Congreso Mundial de Odontología y va a ir el experto en implantes y ya con eso está resuelto. No, no. O sea, tiene que haber un antes, un durante y un después de eso, ¿ya? Para efectivamente que esté bien resuelto, porque es importante desarrollar esa actividad. Oye, e incluso la idea es que sepan, identifiquen el Congreso. Porque Congreso en Europa. Claro, finalmente ya no va a asistir a tres congresos. Sí. Ahí Claudio tiene la mano levantada. Sí, Claudia. Con respecto a los viajes, y otra pregunta adicional. Porque, por ejemplo, nosotros estamos pensando de poner sensores en una cuenca para tener un monitoreo temporal. Y eso sí, significan viajes de al menos una persona. Entonces, ese tipo de viajes estarían justificados, uno. Y segundo, no sé, alguien me dijo que también es muy bueno que uno postule dentro del proyecto también la realización de un seminario, por ejemplo, entre la universidad y la entidad asociada. Y eso también tiene gastos. Entonces, por ejemplo, así, ahí, si uno quiere invitar a alguien particular, por ejemplo, interno, ahí el dinero para el viaje o para el viático, ¿eso sí está aceptado o también está mal visto? Mira, Claudio, yo he visto que es mejor, porque siempre te piden una actividad de lanzamiento. Que la actividad de lanzamiento no sea solo el cóctel, que sea algo científico. Entonces, puedes poner tú un tema, la empresa colaboradora, y se arme como un mini simposio que además se dé el kick-off del proyecto. ¿Me entiendes? Y además, si quieres, obviamente, si en ese marco es imprescindible que venga un investigador de afuera, se puede poner bien justificado. Claro, ahí la clave de lo que habla... Perdón, Francisco. Tuvimos una reunión en la mañana donde revisamos justamente la planilla de costado. Entiendo que muchos de ustedes no pudieron asistir, pero efectivamente tú puedes destinar en gastos de operación traslados nacionales. Y como dice Evelyn, tiene que estar súper bien justificado en la descripción, y ojalá también en el texto, en donde diga, vamos a hacer visitas a tal sector, parte del equipo de profesionales va a ir, y el objetivo de esta visita. Para que después puedan contrastar lo que dice el formulario de postulación con lo que tú estás planteando en la planilla de costos. Los viajes internacionales también se permiten, pero tiene que estar súper bien detallado quién va a ir, cuándo va a ir, a qué país va a ir, y ojalá poner, como también decían los chicos, a qué seminario o evento van a asistir con relación a la investigación como tal, o algún evento relacionado a la transferencia de conocimientos. Y con respecto al testeo en terreno, ahí los viajes sí están justificados, ¿no? Sí, se puede. Sí, ojo que, por ejemplo, me pasó, no esto, pero en un proyecto de ley y más B, en ciencia biológica, que rechazaron, por ejemplo, las camionetas, la rienda de camionetas y todo eso. Porque efectivamente se explicó, no, se necesita arriendo de camionetas para ir de Santiago a los huertos, por ejemplo. Pero no es suficiente una respuesta tan somera, tan simple, ¿ya? Porque tiene que haber una coherencia interna del proyecto entre lo que es el problema de investigación, los objetivos de la investigación y la metodología propuesta. Es decir, por decirlo de otra forma, imagínense que el cerezo tiene tres etapas fundamentales de desarrollo del fruto, ¿ya? Entonces, el problema de investigación es, por ejemplo, ¿qué pasa con la post cosecha? Pero mi objetivo de investigación involucra la etapa 1, 2 y 3. Entonces, dentro de la metodología propuesta, yo voy a visitar en la etapa 1, 2 y 3, ¿sí? O sea, tiene que haber una conexión entre el problema de investigación, los objetivos y la metodología propuesta. ¿Ya? No solamente decir, no, es que yo necesito viajar. ¿O necesito viajar? No, la audiencia, pues, yo. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Ya, entonces, ojo con eso, porque uno como investigador lo ve, no, pero si esto es obvio que tengo ir a terreno. Efectivamente, pero tiene que haber una coherencia interna. Y generalmente eso se penaliza alto, la falta de coherencia interna. Lo otro también, por ejemplo, está mucho con los investigadores que tienen muchos, muchos proyectos aprobados y que ya no tienen horas. Y la NIT va haciendo seguimiento de esas horas disponibles. Entonces, ustedes pueden potenciar postdoctorados o doctorados o magísteres, ¿sí? Que estén en el equipo, identificarlo de tal manera de no sufrir esa penalización porque a pesar que tú indicas, por ejemplo, no sé, yo como jefe de proyecto puedo dedicarle 10 horas al proyecto. Te van a devolver, pucha, pero es que un jefe de proyecto por 10 horas es muy poco, ¿sí? Si bien son las horas que te quedan disponibles de acuerdo a NIT, pero va a ser penalizado porque un jefe de proyecto al menos debería tener 30 horas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que tener una carga de trabajo realista, ¿ya? Y si uno no puede, permanece en el equipo, pero ojalá darle para salvar el proyecto, presentar perfiles de personas que puedan estar el tiempo necesario que requiere el proyecto. Bueno, presentar un estado de alerta obsoleto. Esto también pasa, ¿sí? Y la idea es que obtengamos una revisión de literatura que no sea insuficiente u obsoleta. Tenemos que demostrar un conocimiento profundo del estado actual de la investigación en el campo. Y no omitir referencias claves y evitar utilizar fuentes desactualizadas. Aquí hay un video que clarifica eso. ¿Me dicen si escuchan el audio, por favor? Gracias al cielo, mi primer cliente en unas semanas. Es increíble que alguien tan cercano a nosotros sea un inmigrante. Por desgracia. No veo nada. ¿No veo? Veo los participantes. Ah, yo veo bien. ¿Ah, sí? No, nosotros vemos, sí. Sí, yo también veo. ¿Sí? Bien. Ah. Vine aquí después de mi graduación en el Caltech, tecnológico de Calcutas. Como primer estudiante en mi grupo de 7 millones, fui aceptado para estudios de graduado en Estados Unidos. Vaya a donde vayas, hagas lo que hagas, siempre te amaremos. Llénanos de orgullo. Nunca olvides quién eres. No, mamá. Y nunca te olvidaré, mangula. Lamento que nuestro matrimonio arreglado no se realice. Adiós, amado mío. Entré al Instituto Tecnológico de Lomas de Springfield, bajo la tutela del brillante profesional Juan Brinco. Sí, la Brincoach 7 se ve impresionante. No la toques. Pero pronóstico que en 100 años las computadoras serán dos veces más potentes, 10.000 veces más grandes y tan costosas que solo los cinco reyes más ricos de Europa las tendrán. ¿Puede usarse para buscar parejas? Ah, teóricamente sí. Pero las combinaciones serían tan perfectas que eliminaría la emoción de la conquista romántica. Eso sí. Nueve gloriosos años después terminé mi tesis de doctorados. 200.000 tarjetas perforadas en perfecto orden que componen el primer juego de damas chinas computarizados. Ni los mejores jugadores podría superarlo. Oye, ¿para qué es esta? ¡Ah! Ah, ¿por qué lo vuelve? Bueno, ahí es como un ejemplo bien intenso. Pero el tema también del estado del arte pasa muchas veces que, claro, uno conoce todo el estado del arte y es bueno agregar, ojalá, publicaciones de los últimos meses, de los últimos, esto estoy variando en el tiempo, ¿no? Antes eran de los últimos 10 años, después de 5 años, y hoy día estamos hablando de los últimos 4 años, 3 años. Y para eso hay que utilizar harto las bases de datos que tiene acceso a la universidad. Aquí hay unos, cómo mejorar las capacidades de buscar, de hacer un buen estado del arte. Hay distintos tipos de búsqueda, búsqueda del estado del arte, búsqueda de la novedad, para validar nuestra hipótesis. Estamos infringiendo si ya está patentado algo. Identificar la actividad tecnológica o las tendencias de investigación en un ámbito. Y bueno, hay una serie de herramientas. Lens.org, que yo ocupo mucho. La PatentScope también. El sitio web de patentes de Europa. Y aquí uno siempre tiene que al menos identificar 5 palabras claves. Empezar por eso. Las 5 palabras claves. De manera de hacer un barrido por las investigaciones, patentes, resultados de divulgación científica, seminarios, talleres y proyectos de investigación que tengan otras universidades. Para eso también podemos ocupar los buscadores de la NID. Son públicos todos los resultados de los proyectos FONDEF y IMAX-D. También del proyecto Startup Ciencia. Entonces ustedes pueden ir identificando qué se ha ido financiando respecto a este estado del arte nacional también. Y la estrategia, por ejemplo, de búsqueda patente parte por, como ya les comentaba, buscar palabras claves, seleccionar al menos entre 10 patentes relevantes, identificar los códigos de clasificación, súper importante. Las familias de dónde vienen esas patentes para focalizar la búsqueda. Porque uno generalmente, sobre todo en este último tiempo, aparecen 10.000 patentes, 5.000 patentes. Entonces tiene que uno llegar a refinar para obtener lo más relevante. Buscar por códigos de clasificación, búsqueda de palabras y buscar citas adelante y atrás de estas mismas investigaciones o patentes. Hay un tema también que muchas veces los proyectos FONDEF... Francisco, disculpa. Sí. Disculpa con respecto a las patentes. Porque en el caso de nosotros, al menos por lo que pude estudiar, nosotros no somos aplicables a patentes. Sí somos aplicables a derecho de autor o quizás hasta secreto comercial. Entonces, si es derecho de autor, ¿cuál es la base de datos donde tengo que buscar? Porque el cliente con patentes no lo va a encontrar. Claro. Mira, la gracia del derecho de... Bueno, en el sistema de bibliotecas y archivos, ahí tú registras los derechos de autor. Y ahí está la base de datos. Te puedo enviar el link. Quisiera agregar que también... O sea, Anit te pide que de todas formas busque el estado del arte con respecto a las patentes. Entonces tú tienes que realizar la búsqueda, que la vamos a ver en la sesión que viene. En detalle, vamos a mirar cómo se ocupa alguna de las plataformas principales. Y tú vas a poner ciertas palabras claves y ver qué te arroja. Entonces hay que hacer un catastro, de todas maneras, en las bases de datos de patentes para ver si hay algo parecido. Independiente que tu resultado de investigación se vaya a proteger por derecho de autor acá en Chile. Porque en Estados Unidos hay software que se protege de todas maneras por patente. Entonces hay que buscar qué es lo que hay y dejar reflejado que no se topa con tu investigación. O también pueden mencionar en qué se diferencia lo que tú estás haciendo con respecto a lo que encontraste en esta búsqueda. Pero sí, lo que no puedes poner es... No existe nada parecido porque están como protegidos por distintas categorías. Incluso pueden poner, ya, hice esa búsqueda, utilicé estas palabras claves, me arrejó esta información. Y aunque no tenga que ver con la tecnología misma que tú estás creando, tú pones como que ya, hice la búsqueda. Que no me haya dado un resultado súper parecido al mío o algún competidor igual al mío es otra cosa. Pero se transparenta esa búsqueda. De todas maneras, Claudio, la próxima semana vamos a hacer trabajo práctico de buscar patente en las bases de datos. ¿Ya? Entonces cada uno de ustedes va a poder poner las palabras de sus proyectos. Y lo vamos a ir haciendo todos juntos. Tengo una pregunta relacionada como a lo que nosotros estamos desarrollando. Si hay buenas de Chile están desarrollando o ya desarrollaron un dispositivo como bastante similar a lo que nosotros queremos realizar. ¿Ya? Sin embargo, acá no existe todavía y no hay proyecciones de cómo un proyecto así llega a Latinoamérica. ¿Cómo es ponderado esto o esta situación finalmente como en I más B o en ciencia? Bueno, ahí tú tienes que identificar el salto tecnológico, la novedad. Lo que no sea obvio, la idea aquí es protegerlo de tal manera de que pueda haber después esta transferencia tecnológica. Y en ese sentido, si no está patentado en Chile, normalmente Chile, bueno, de a poquito ha ido generando mayor interés de los mercados mundiales, más grandes. Pero hay muchas veces que no se patentan estos elementos en Chile. Entonces, si se realiza esa búsqueda patente y no está patentado en Chile, efectivamente hay una oportunidad tremenda. De utilizar el conocimiento del estado del arte, pero dado que en Chile los mercados foco de tu tecnología no está, mercados nichos, es totalmente válido. No está infringiendo. Súper, muchas gracias. La próxima semana en este trabajo práctico, también vamos a identificar si las patentes están, a qué países están asociados. Entonces ahí tú puedes decir, se puede proteger y además los países target o más importantes son estos. Yendo al tema de esta lámina, muchas veces hay proyectos que, por ejemplo, en agronomía se desarrolla una nueva semilla y después se valida en un campo. No sé, se desarrolla en Santiago y se prueba en el Maule. ¿Sí? Y muchas veces incluso los mismos equipos, formuladores, no conversan entre sí y falta, además de una cooperación en el mismo documento formulario, se lee entre líneas que no hay una cooperación entre los equipos de proyecto. Entonces eso es muy importante también expresar dentro de la formulación. Y sobre todo, hoy en día, como les comentaba, puede pesar que los proyectos solamente se desarrollen en la región metropolitana. La idea es también expandir los horizontes de nuestros trabajos a regiones. O también con otras disciplinas de conocimiento. En este caso, por ejemplo, ahí Claudio nos hablaba de estas tres disciplinas, ciencia, ingeniería, arquitectura, que eso es útil, pero también tiene que tener una coherencia interna de por qué son esas tres disciplinas y que se vea que hay un fiato para desarrollar los proyectos. Este video es muy bien explicativo al respecto. ¡Te robaste mis estrellas, Springfield! Nadie ha escrito un poema sobre ese asqueroso resplandor naranja. Entiendo lo que dices, jovencita. Lo que estás viendo es la contaminación lumínica. ¡Contaminación lumínica! Para los astrónomos como yo, este es un grave problema más grande que, bueno, no sé, que conseguir una cita, lo que resulta difícil para la gente fea. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ya sé! Tal vez las personas firmen una petición. Verás, quisiera ayudarte, lo juro, pero si abandono este observatorio, otro astrónomo podría ocuparlo. Son como cangrejos ermitaños. Sí, son como cangrejos. ¡Ah! ¡Ahí está uno! ¡Dijiste que ya no tenía microscopio! Bueno, eso a veces se nota en los formularios, se nota en los proyectos, ¿sí? Está este equipo de investigación y que no interacciona con otros departamentos, facultades de la misma universidad y que pueden estar desarrollando aún más el estado del arte en determinadas áreas. Y en ese sentido, es bueno cooperar y también cooperar con regiones. Tener impuestos en regiones. Hipótesis de trabajo incorrectas. También esto es frecuente, ¿sí? ¿Cómo tú generar una hipótesis experimental, una hipótesis de trabajo robusta? ¿Cómo generar una hipótesis de trabajo? Las declaraciones de la diputada Camila Flores generaron un intenso debate en torno a la valoración del gobierno. Yo would like to present my quickies smart perpetual energy machine. Three years ago, I tripped over the cord, but the hot dogs, they kept rolling. Some say they're powered by decaying nitrates, others by tiny insects beneath the hot dog skins. Ha ha, hard to believe I once turned down a job in Tampa, Florida Because I believed in this city That was 15 years ago and it wouldn't take you down Is anyone here an actual scientist? Ah yes, I have on occasion dabbled in the scientific arts Frink Labs, a division of Allied Frink, the Goodglaven people Are proud to present the Frinkasonic MHV And what pray tell is MHV? Ah yes, it's the Moivin-Huyvin vehicle Well, this non-magnetic magnet is powered entirely by, you guessed it, soundwaves Oh, I haven't been Oh, yes, you see, you're quite appropriate Oos and ahs are propelling me forward It's wonderful Oh, and slightly more enthusiasm than I had anticipated Oh, 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 God, step on the brakes The brakes are powered by silence Oh, God, look out because of the zooming Oh, why is it ejecting? It's just a normalcy Bueno, ahí efectivamente había varias hipótesis de trabajo que no ocurrieron Y en ese sentido es siempre importante el tiempo que uno le dedica a definir la hipótesis de trabajo y la metodología experimental Eso también, como ya hablamos antes, a veces es débil en los proyectos El TRL, el nivel de madurez tecnológica también Definirlo no basta solo con acuñarlo, si es un TRL 2, un TRL 3 Sino efectivamente definir ese nivel con máxima precisión posible De tal manera de que haya una madurez del concepto En esto se fija mucho la comisión evaluadora, ¿sí? Que efectivamente haya detrás una prueba de concepto experimental Es decir, que se hayan incluido pruebas analíticas, pruebas a escala laboratorio Orientados a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos que uno indica Y no solamente describirnos en TRL 3 Y efectivamente a través de la metodología Ir explicando bien cómo se va avanzando desde TRL Cuál es el stage and gate La etapa y la puerta que me da acceso a un TRL superior Entonces, bueno Me quedan todavía 10 minutos, ¿no es cierto? Entonces, los outs más normales Que vamos a editar en un Con def idea Bueno, falta de originalidad Y eso es conocer bien el estado del arte Falta coherencia interna Que es tener suficientemente tiempo para formularlo El supuesto mal justificado No solamente porque sea un congreso muy espectacular Está justificado como tal Cronograma poco realista Sobre todo en los temas biológicos Siempre me pasa que los tiempos se alargan 6 meses más 12 meses más Entonces ser realista con eso Las directrices de la convocatoria Tomarlas muy atentamente El impacto Buscar medidas de impacto Buscar en paper ¿Cómo se ha medido esto en otros países? ¿Cómo se ha medido en temas económicos, sociales, ambientales? Errores de formato o presentación Que eso es lo que es como el DETEX Llenar todos los documentos de formato Que son varios La presentación La firma Obtener la firma Y no abordar limitaciones potenciales Es reimportante Acuñar bien El foco del proyecto Y que Lo que no es el proyecto ¿Ya? Esto no se trata de ser un vendedor Que va a potenciar el proyecto IMAXD Sino que Acuñar bien Porque efectivamente Al final 227 millones de pesos Es poco dinero Si uno Identifica Este Este proyecto en el largo plazo ¿Ya? Los skills Bueno Siempre atención al detalle Referencias Correctamente citadas Enfoque interdisciplinario Tener este cronograma realista Y explicar Cómo estas disciplinas Siempre pueden contribuir Al proyecto Y las colaboraciones Siempre describirlas De manera planificada Para fortalecer el proyecto Recomendaciones En base a Ya más o menos Cinco años De evaluaciones De Fondes IDEA La relevancia La relevancia del problema Tiene que estar alineada Con una estrategia nacional De innovación O de ciencia O de algo ¿Ya? Por ejemplo Si hablamos de kinesiología Tiene que existir Una estrategia nacional Por ejemplo De De adulto mayor O Bueno Hay diferentes áreas De la salud Donde debe haber Una estrategia ¿Ya? En medicina En educación En ingeniería ¿Sí? Por ejemplo Aquí Lo que más sale hoy día En la TEL En La estrategia nacional De hidrógeno verde Por ejemplo Pero Pero también La estrategia Cambio climático La estrategia Economía circular Etcétera Hay muchas Muchas Estrategias ¿M? Y El enfoque De desarrollo De esta nueva tecnología Para alinearlo A esta A este problema ¿M? Y Por lo generalmente Uno lo que no hace Es Estimar La reducción De costos De la tecnología Dominante Con esta nueva propuesta ¿Ya? Entonces Si estamos hablando De kinesiología Ojalá Que Que esta Que esta Tecnología O este procedimiento Disminuya Los costos sociales Que Que tiene No 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 poseer Esta tecnología ¿M? Eh Respecto a resultados Previos Como ya Conversábamos antes Cumplimiento del nivel De desarrollo Tecnológico mínimo TRL 2 Pero explicar bien Por qué es un TRL 2 O por qué es un TRL 3 ¿M? Mostrar la evidencia Experimental de la Validación de la Función crítica ¿Ya? Que es que esta Primera hipótesis ¿M? Eh Eh Y Incluso En todos estos Eh Resultados previos Eh Muchas veces Falta considerar La protección De resultados Obtenidos Previamente ¿M? Eh En la solución Propuesta Como ya veíamos También Mantener una claridad Siempre En el texto De la Descripción Propuesta Y Identificar Claramente El salto De valor El salto De valor Tecnológico Y eso es una Comparación ¿Sí? Comparación En cuanto a Distintos parámetros Eh Y aquí Generalmente Para obtener Una nota 4 o 5 Una nota De las máximas Es que hay que Incluir indicadores Medibles y Cuantificables De desempeño De esta nueva Tecnología ¿Ya? Eh Realizar Por ejemplo Análisis de Durabilidad Cuando se trata De materiales Cuando estamos Hablando De De la ciencia De los materiales Eh Y Una coherencia Entre hipótesis Objetivo Y solución Propuesta Eso también Es súper Súper Importante Eh Rescatar Y mantener Siempre pendiente Eh Eh Y aquí Por ejemplo A la A la solución De que presenta Claudio Eh Es profundizar El análisis Del costo Eficiencia De la solución Eh Completa ¿Ya? Porque Él Él presenta Por ejemplo Un software Una plataforma De monitoreo De cuencas Pero eso Cómo Esa tecnología Se va a integrar En una solución Mayor ¿Ya? Como la política Nacional O la estrategia De manejo De cuencas ¿Sí? Porque ahí Ahí pasa Una cosa Súper importante Con las plataformas Y los software Es el nivel De adopción ¿Sí? Cómo tú vas A asegurar Que esa adopción Va a ser lo suficientemente Atractiva Para que el Estado Invierta en ti Invierta en tu equipo De investigación Para decir Ya sabes Que yo voy a poner 200 Y esto se va a transformar En 500 De beneficio ¿Ya? Y eso tiene que ver Con un análisis De costo eficiencia De la solución Completa Y por último Francisco Disculpa Sí Porque por ejemplo Nosotros Ya lo vamos a hacer Junto con el Ministerio Medio Ambiente Es decir Ya estamos trabajando Donde la queremos Dejar instalada Eso es el acuerdo El punto Dicho eso Sabemos que De utilidad Pública Pero todavía No sabría calcular El costo eficiencia En el sentido Que estamos Proveyendo un servicio Que en este momento No existe Entonces ¿Cómo se calcula eso? Claro Lo que pasa Es que ahí En el Ministerio Tienes que identificar Qué área Qué subdirección Del Ministerio La obtiene Eventualmente Viste Está también La dirección De obra Puede también Impactar al MOP Puede impactar Una serie De otros Áreas Del Estado Y ahí Establecer Una especie De Cartagand O roadmap Una hoja de ruta Súper sencilla Es decir Mira Los primeros años No sé El primer año Va a ser Cinco o seis personas Del Ministerio Que van a Que van a evaluar esto Pero después Esto se puede potenciar Como una política pública Como en un reglamento Que sea exigible A los agricultores Exigible a todos Los actores De la cuenca Entonces imagínate El costo de eficiencia Eso es espectacular Porque si tú defines Que en la cuenca Del Maipo Hay quince mil Agricultores Entonces el costo de eficiencia Yo invertí Doscientos millones Y resulta que va a impactar A quince mil agricultores El costo de eficiencia Es espectacular Después de tres años Porque Al principio Van a haber Cinco usuarios Que lo van a evaluar Que va a ser El ente Por ejemplo Técnico del ministerio Que después puede desarrollar Normativas Respecto a eso ¿Ya? Entonces eso Eso es lo que hay Como que vamos a ir Tratando de desarrollar Sobre todo para tener impacto Ese es el foco Sí, pero ahí también Si no lo tienes claro Lo puedes desarrollar En el proyecto ¿Ya? O sea Durante el proyecto Se va a hacer El análisis ¿Me entiendes? Sí Esto puede pasar Esto puede pasar Son dos años Entonces lo puedes dejar Mestres Desde el mes trece Se analizará tal cosa Y pone Los factores Que necesita En considerar ¿Quién lo va a hacer? ¿Si lo va a subcontratar? ¿Me entiende? Sí Ahí generalmente El mismo ministerio Puede tener esa Respuesta Decirle Compañero del ministerio Usted En base a que Considera relevante Esta solución ¿Qué usuario ¿Qué conocimiento Tiene del impacto Que podría tener esto? Generalmente Porque En los ministerios Pasan muchas personas Hay mucha demanda De servicios De Las necesidades Son mayores Que los recursos Entonces Ellos tienen Conocimiento De Por ejemplo Indicadores medibles Del impacto La DIPRES La OVNI de a cada rato Con el impacto Entonces Se puede ir Como dice Eileen Durante el proyecto Se va a ir haciendo Este análisis Y se puede ir Estableciendo Esos niveles De usuarios O esos Números Cantidades de usuarios Impactados Para que ustedes No pierdan el foco De que esto Es un desarrollo Científico Tecnológico Que en algún momento Va a llegar al mercado Que eso Probablemente Ustedes no se van a hacer Lo más probablemente Cargo Pero sí Que tengan Siempre Saber Esto tiene que Impactar al final Y esto Lo otro Que les Por el tiempo Quizás podemos Pasar a A las preguntas Generales Claro Sí Sí porque lo otro Tenía de la startup Ciencia Que eran las recomendaciones Para Para el tema De la startup De ciencia Pero eso Están ahí Clarita Después nos Puedes compartir La PPT Por supuesto Ya que tenemos Más Creo que hay Solo un equipo Que tenía La intención De postular A ese fondo Lo podemos orientar Después Para aprovechar El tiempo Así que Está abierto Ahora el micrófono Para que puedan Realizar sus consultas Que no tengan Dudas Sí Mira Si Pablo Tiene Una duda O Sí Sí pero Bien Puntual La verdad Por ejemplo En relación A A las líneas Temáticas De los proyectos Cuando Una intervención Por ejemplo Hace que El proceso De recuperación Dure menos Podríamos Estar hablando De una línea De ahorro temática Como En cuanto a La A la Dosificación Productiva A la A la A la productividad En sí De las intervenciones Claro Sí Y Y eventualmente Ahí tienes que Identificar Los indicadores Asociados A eso Porque Son indicadores Tanto productivos Económicos Como también Sociales De hecho En nuestro proyecto Particular Estamos haciendo Una tienda Bastante interesante Donde estamos Vinculados Con una Con una Comuna rural De la quinta Región Entonces La idea Es poder Validar También Estos dispositivos Que curan Herías Más rápido Con la Comuna Con las Personas En situación De discapacidad Y adultos Mayores De la Comuna Así que En gran parte Estamos haciendo Como esa Esa Triada Claro Sí Pues efectivamente Esas colaboraciones Ahí son súper Importantes Fortalecen El proyecto Súper No sé Si compartirá Esta apreciación Pero En temas Metodológicos Siempre hay que Mantener una buena Lógica y secuencia General de la Metodología Y Para obtener El 5 Para tener La nota Máxima Y Ser Bien preciso En el alcance De la actividad Y el nivel De validación De cada etapa Y ordenadamente Por cada etapa Mejorar la descripción Del diseño Uno pone No sé El objetivo Uno Y la Y cómo se va a hacer El objetivo Uno En metodología Ya Poner los controles Que va a usar Qué pasa si no resulta Cuál sería tu plan B Exacto Si es que vas a implementar Alguna técnica Exactamente Porque Porque Eso Eso tiene que ver También con la gestión De riesgos Sí Identificar Posibles obstáculos Y desafíos En la investigación Entonces eso es re importante Porque mejora La La identificación De De las actividades Como las voy a validar Y Y no hay problema En 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 indicar Eventuales limitaciones Porque eso Eso habla de un De un entendimiento Más maduro De De qué terreno Estoy pisando Y también Como recursos Y equipo Expertise Ojalá Mostrar Expertise En los temas Específicos De la propuesta Y sobre todo La hora Dedicada De los directores Ser bien Cauto Con Porque a veces Los directores De proyectos Están en Muchos proyectos Entonces Ahí buscar Alternativas Como postdoctorados O otra Eh Otros perfiles Eh Y Eh Tratar de que En el equipo Haya paridad de género Y también Impacto En En A nivel regional No solamente De Santiago O región metropolitana Si hay más dudas Alguien Alguien más Tiene alguna consulta General De la convocatoria Lo otro Que el equipo De trabajo Director El alterno El investigador Se recomienda Que Yo he visto Que en esos tres Se debe cumplir El cien por ciento De horas Ya O dedicación Al proyecto Claro ¿Qué significa eso El cien por ciento De horas Por ejemplo El investigador Principal Alguien que va a llegar Va O el postdoctor Que va a hacer el proyecto Ponle que tenga Sesenta Sesenta por ciento Entonces las otras Las otras cuarenta Se dividen Entre el director Y el alterno No entiendo todavía ¿Se refiere con mínimo De horas O Claro O sea Si el equipo es grande Igualmente las horas También se van juntando Por otras personas Consultores Etcétera Etcétera Aparte el director Bueno Tiene que sumar El cien por ciento Claro Imagínate que No sé Pues el mes Tiene ciento ochenta horas ¿Sí? Entonces tú Eh Va De las ciento ochenta horas Es el cien por ciento Tiene que al menos Estar ahí El director alterno El director Del proyecto Y el investigador Principal Con esas ciento ochenta horas ¿Sí? Por mes ¿Mmm? Pero eso son Porque tú probablemente Debería dedicarle eso Porque lo normal Es que uno dedica Entre nueve Doce horas Eso tengo entendido Como director A la semana ¿Cómo? Perdón Claudia ¿Podría repetir? Yo tengo entendido Que el director O el subdirector El director alterno Debería dedicar Entre nueve Doce horas A la semana Es un poco Son treinta y seis horas Al mes Como mínimo Claro ¿Y cómo llegan? Entonces tú ahí no entiendo Cómo de los Treinta y seis Llegó a los cento ochenta Eso no he entendido Había esta equivalencia O aquí no estamos refiriendo O sea Básicamente Yo no había escuchado En realidad Lo que menciona La Evelyn Pero sí Eh Sí Como otras Bambalinas Se sabe que Anit Evalúa mejor Proyectos En donde el director Por lo menos Tiene Una dedicación De cuarenta horas Al mes Como que está bien Comprometido Con el proyecto Las horas finalmente Reflejan el compromiso Que tú tienes Con la ejecución Del proyecto No te puedes poner Menos de treinta y seis horas Porque Da la impresión Que no vas a estar Tan involucrado En cada una De las etapas Del proyecto Lo mismo con el alterno Que siempre tiene que estar Disponible Si es que El director No está O sea Tiene que estar Disponible Para la ejecución Y también Si es que Anit requiere Alguna reunión O Tiene alguna solicitud Entonces Por lo menos De ellos dos Tienen que Tener una Una cantidad No menor De horas Mínimo treinta y seis Como te di Claro Que son nueve horas De cuarenta Pero también Es difícil Que pueda Llegar ese número Se entiende Claro Si Ideal Sería cuarenta Yo de hecho Hoy día estuve Con un Con un profesor Un destacado Investigador Y le habían Criticado eso Que como director Él tenía el mínimo Tenía treinta y seis Hora Porque también Anit sabía Que este profesor Estaba en otros Proyectos Entonces Como que Le voy a dedicar Muy poco tiempo Entonces Efectivamente Ahí Agregaron Cuarenta horas Cuarenta y cinco Hora Y Para ver eso Lo que indica Belén De la De la integración Al proyecto De todas maneras Yo sé que hay muchos Que están postulando O están esperando Los resultados De otras Convocatorias Mientras no tengan Los resultados De las otras Convocatorias Pueden declarar Los proyectos Fijentes En donde tienen Horarios Que estén asociados A NIT Que es lo que revisan No revisan Si tú estás En Corfo Si estás En otro tipo De De fondos De financiamiento Y si el proyecto Se adjudica Ellos además Te entregan Un acta De exigencia Entonces Si hay alguna Exigencia De alguna Modificación Que es muy Necesaria Te lo dicen Ahí En el En el En el Acta De exigencia Quiere decir Que el proyecto Está bueno Pero tienes Que corregir Ciertos detalles Pueden ser técnicos Pueden ser Algo que no Consideraste O puede ser Algo relacionado Al equipo De investigación Lo importante Es que el proyecto Sea súper coherente Que el proyecto Mismo Vaya contando Un relato Una historia Que se entienda De principio A fin O sea Que yo Cuando Desde el título Si yo presento Un proyecto Con un título A Ojalá Ese mismo Título A Aunque sea reiterativo Lo repita En el problema Identificado En la propuesta De solución En los objetivos En la hipótesis Que todo Tenga vinculación Porque si no Muchas veces Pasa Que Tú en la parte Del problema Pones No sé Mi solución Está asociada A mejorar El cambio climático Pero en realidad O sea El problema Es mejorar El cambio climático Pero en realidad La solución No va a ser Mejorar el cambio climático Porque tiene Muchos aspectos Entonces tú Vas a hacer Una solución Que va a estar Enfocada En resolver Un problema Puntual Entonces Si hablas Del cambio climático En la problemática Tienes que ir Haciendo una bajada Hasta llegar Al problema puntual Que tú vas a resolver Que tiene que ser Factible Desarrollar Dentro de los 24 meses De ejecución Es muy Importante La coherencia Del proyecto Ojalá Que lo pueda leer Una persona Que no tenga Nada que ver Con el tema Y que la persona Logre entender Qué es lo que tú Vas a hacer Cómo lo vas a hacer Y que no le queden Dudas Con respecto a Por ejemplo La metodología Que de repente Se puede saltar Algún paso Siempre consideren Un tiempo inicial De organización Del equipo Que hay muchas veces Que no lo ponen En la cartagán Y se ponen directo No sé Puede empezar Con pruebas De laboratorio En el mes uno Pero todavía Tienen que organizarse Y no pueden hacer En realidad Esa prueba De laboratorio En el mes uno Se consideren Un mes De organización De que Aparte Llegue la plata Danil Que nunca llega Al tiro El día uno Que te dicen Estás adjudicado Y La metodología Es súper importante Que a pesar De tener Menos puntajes Que esté Súper bien detallada Que ojalá Tengan un control Que justifiquen Por qué Están tomando Ese número De muestra Que tengan Alguna prueba De validación Posterior O más cercana Al término Del proyecto O sea Si yo comencé Con un resultado Una hipótesis Que esa hipótesis La pueda comprobar Al final del proyecto Idealmente Que en la hipótesis Ustedes mismos Incluyan No sé No sé Qué ejemplo Puedo dar En este momento Pero decir Algún porcentaje Por ejemplo Reducir el consumo De agua De agua potable En un 30% Un ejemplo Que no tiene sentido Pero que digan En cuánto porcentaje Podrían mejorar O reducir O modificar Cierto Cierto parámetro Eso también Está bien Evalúan bien Muchas veces Mejorar el rango De movimiento En pacientes Con ACV En un 5% De la región metropolitana Por ejemplo Claro Y recuerden Que hay indicadores De impacto Pero también Indicadores de proceso Cuando son los tiempos Más largos Indicadores de adopción Que no necesariamente De impacto Pero que sí Pueden cumplir Dentro de los próximos Dos años Eso Bueno Y nadie hace preguntas Aprovechen Que ahora es el momento Tenemos acá A 15 conectados A investigar Belén Eveline Ustedes también Colaboran Con el tema De la estrategia De desarrollo Negocio El tema Del producto Mercado ¿Cómo lo hacen Eso? ¿El capítulo 2? Sí Tenemos asesores Para el capítulo 2 Redactores Y básicamente Lo ven O sea Lo vemos Entre el equipo De investigación Yo y el redactor Claro Porque eso es importante Con apoyo Por eso Ya Estupendo Claro Porque ahí También El investigador Ve Someramente Eso Por el lado De eso Porque efectivamente Ahí El expertise De ustedes Ahí Es re importante Y que el investigador Se focalice En el capítulo 1 En el capítulo 3 Y bueno Y en los presupuestos Si no tienen más dudas O consultas Podemos dar por Cerrada la sesión Comentarles a los investigadores Que les vamos a mandar El video En un ratito Les voy a mandar Un checklist Guía Para que ustedes puedan Revisar Los documentos Que son necesarios Que adjunten En la postulación Y además Hay algunos requisitos Institucionales Dentro de ese checklist O sea Quiero decir Que este checklist Le va a servir Para gestionar El patrocinio institucional Y también Para no quedarse Fuera de bases Cuando postulen Muchas veces Estas clases Es un Es un Un invasión De De tips Pero acuérdense Que después De la próxima clase Vamos a tener Una clase Que va a ser Tomándolo un café Mostrando su idea Así que ahí Tienen una segunda chance De poder ir anotando Preguntas más concretas Ya Porque igual Lanzamos N N Tips Que a veces Quedan Piensenlo Vuelven a repasarla Lo bueno Que les queda Como un checklist Esto después Entonces pueden ahí Ir validando Elementos Bien Muchas gracias Muchas gracias Evelyn Muchas gracias Están diciendo Gracias 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 Mucho éxito Muchas gracias